Recién están comiendo, este video es de hoy, o sea están comiendo su segunda comida, aquí andan dándose vueltas, jugando un poco, este es macho el de la punta de la nariz, blanca, estas hembras son más claros, se ven oscuros con la contraluz, aquí están comiendo el resto, en realidad aquí está una hembra, un macho y el otro de la punta de la nariz es macho también, y los otros están todavía lactan un poco, un poquito de juego ya, ustedes se pueden dar cuenta la perra, no está deteriorada porque ha sido sobrealimentada, musculada como siempre, gorda, aquí quedan una hembra y dos machos, y allá están comiendo el resto, comen harto, comen todo el día, o sea dos veces al día, pero gran cantidad, y felices en la mañana y en la tarde-noche, ahí van, tocan un poquito de papa, como les decía, estos son los cachorros, se criaron casi fundamentalmente dentro de la casa, porque los días estaban malos, el frío, pero ya hace algunos días, digamos casi una semana, ya están en su casa afuera, fundamentalmente porque ya me estaban dañando demasiado muebles que voy a tener que cambiar, tienen esa mala costumbre, ahí me rompieron un sillón de cuero, aquí otro este ya para descartarlo, y ahí, huma, usted ya comió, huma, 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 y les voy a presentar también a la, bueno, que coman ahí, duermen mejor cuando comen más, esta raza no tiene nada que ver con, con esos que son muy mal alimentados, venga, 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 puchasí, sovipi, venga, 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 super cuidado, como les había dicho, este es un pitbull americano, y el padre tiene American Stafford Child, por parte de padre y madre, de manera que salen mucho apegados al estándar de los American Stafford Child, como es esta, que están viendo, ya en realidad les voy a quitar el alimento, y les aprovecho de presentar a la hembra de seis meses que tengo, también que es una cachorra de una camada anterior, venga, 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 negra, venga, 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 muy bien, venga, 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 ya también acaban de comer, venga, 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 andan buscando si queda algo de, comen bien si el tema es que son golosos, están desparasitados, que lástima no tener mejor luz allá, voy a atender la luz aquí afuera, venga, usted se puede fijar, están muy apegados al estándar, tanto los colores como cabezas del American Stafford Child, yo no les corto nunca las orejas, en casa son, no, mira, para adelante, ok,